Nació en la ciudad de Minas en Uruguay y después de egresar del Conservatorio Nacional de Arte Dramático en Montevideo, y haber ganado el Festival Internacional de la Canción de Piriápolis como mejor intérprete viajó a Buenos Aires donde inició su carrera hasta el día de la fecha. Desde 1981 está casada con con Gustavo Núñez, empresario inmobiliario, autor, compositor y guionista.